Bien que tal chicos pues bienvenidos a un nuevo video y pues comencemos Y pues si chicos pues como hoy en el video y como dice en el titulo hoy voy a hacer el reto del showbibone Que igualmente Estamos con un nuevo invitado o un invitado Y pues ahí lo llamamos Que todo Y pues chicos pues ya tenemos digamos que todo Tenemos los Madmelos Que tenemos por ahí unos Tenemos unos Digamos que tenemos 16 Madmelos En ese En esta Que se me olvidó como se llama Taza Si en una taza o en un plato Y pues Vamos a comenzar Vamos a comenzar Y pues si Vamos a comenzar chicos Si vamos a comenzar ¿Va a ir primero yo? Si señor Showbibone 3G Showbibone 480 Nos lo traje 2290 Showbibone 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 Shabibone A O Showbibone Showbibone Which Have I walked in? D Cullo de queno! Cullo de que no! Cullo de... Cullo de queno! y pues chicos y pues chicos pues aquí terminamos el video yo salí ganando gané como unos 9 creo que fue y pues eso tiene que ir ya y pues recuerda dejar mi canal acá mis otros dos videos acá y pues ojalá les guste y recuerden regalme un super like y recuerda que si comparten mis videos te voy a anunciar y pues chao chao besos